hola a todos aquí una placa ya terminada por si a alguien le interesa una nada más manda los números y en dos días está lista aquí en la casa la hacemos esto ya quedó los números de la erección de la casa o el negocio está reforzada en malla de metal 23 por 11 por uno y medio más los angelitos un poquito más tiene donde colgarse atrás muy bonito diseño ahí estamos a la hora de cuando guste así queda muy bonito diseño bye bye